Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy os traigo un vídeo de belleza porque hace un montón de tiempo que no subía vídeos al canal de belleza Primero, os acordáis que en mi canal de manualidades tuneé que no solo estaré a otro par, no solo... Ah, sí, tuneé estos pendientes Os dejaré el vídeo abajo de cómo lo hice y aparte estoy haciendo estos otros que este será el pendiente original como no me gusta nada porque este color no pega ni con cola y a mí no me favorece y los estoy haciendo de esta manera Ah, y también hice con la técnica del botón el anillo ¡Ay, me encanta! Además, no veas cómo favorece este color Bueno, yo venía a hablaros de las pestañas más que nada Veamos, he hecho muchos vídeos de pestañas sobre todo de pestañas para tenerlas más largas pero nunca he hecho un vídeo para que veáis cómo se puede provocar que la pestaña parezca más espesa A ver si veis bien porque como yo grabo con cámara de fotos y tengo un espejo por detrás Bueno, veamos ¿Cómo hacer para que la pestaña parezca más espesa? Me podéis dar o no me podéis dar la razón porque cada una tiene su técnica Por ejemplo Yo hay una cosa que no me gusta que es decir muchas chicas que aquí hacen tutoriales se pasan una raya negra por encima al borde de la pestaña o por dentro del ojo en lo que es la waterline que le llamáis de por dentro del ojo pues no Para que se vea la raíz así de oscura lo que es la raíz de la pestaña lo que tenéis que pintar es entre pestaña y pestaña y os cantaría aquí entre pestaña y pestaña no porque luego me pone copyright como el otro día lo del torito bravo no entre pestaña y pestaña con mucho cuidado y un lápiz con la punta muy afilada y sobre todo un lápiz ni que sea muy cremoso ni que sea muy duro o sea algo que sea bueno que tú entiendas que no te van a picar los ojos porque yo no siempre me hago esto porque yo soy portadora de lentillas y dependí como no puedo utilizar todos los lápides así que yo utilizo uno de larga duración pero no waterproof sino que no se me corra y en la parte de abajo no me pongo ah entonces lo que hago es que entre pestaña y pestaña veis a ver si podéis verlo yo me pinto negro al borde pero ni por fuera ni por dentro no sino entre pestaña y pestaña negro bien repasado ¿qué hago a siguiente? podéis tener en casa la máscara de pestañas que os dé la gana pero para este caso necesitáis primero dos tipos de máscara de pestañas una que de volumen y la otra que alarguen con la que de volumen cogéis como yo siempre os he dicho agarráis la ceja y desde abajo del todo desde la raíz de la pestaña hacia arriba cargáis la parte de abajo solamente una vez es decir luego podéis darle a las puntas cuatro pasadas si queréis con la de alargamiento pero a la base solamente trabajarla una vez porque si no lo que hacen es el efecto contrario se bajan y perdéis la curvatura pero si trabajáis desde abajo y ¡tín! pero bastante lo que es la raíz ¿me entendéis? lo que es la raíz de la pestaña y luego ¡tín! y ya está entonces se ve este tipo de pestañas como más oscurecidas yo espero que me podáis vivir bien en cámara porque de verdad que estoy de un contento con estos pendientes ¡oh! porque la verdad es que mirad que este color eran de este color ¿veis? y este color quedaba como una patada en el culo pero tengo un problema que además en el vídeo de cómo los tuneé ¿veis estos pendientes que tienen Clippy? a mí es que me van genial ¿vale? y aunque os colgué ayer el vídeo ese de los orejones que hace la gente yo tengo un problema es que mi lóbulo de la oreja en tiempos muy remotos bueno porque ya soy muy vieja y muy chocha yo llevaba aquellos pendientes que pesaban tanto con 18 años que se empezaron a llevar tipo Olivia Newton bueno lo que se hable entonces aquellos pendientes que colgaban tanto ¿qué pasó? que entre que mi madre cuando era yo pequeña me hizo en lo que son los agujeros bastante abajo los propios pendientes con el peso me rajaron bastante la oreja por eso a mí los pendientes de ganchito pues no me quedan bien y los de meter por la oreja tiene que ser algo muy especial y que tenga lo que es la base pues bastante grande hice otros que quedan también sumamente bonitos pero con la técnica del botón ¿esto es como los pegué? os dejo abajo el enlace y para la técnica del botón os dejo también para hacer esto que también lo podéis hacer con pendientes queda chulísimo bueno el arillo lo compré a ver se puede hacer por cierto hay un canal bueno hay tres canales que me tienen enamorada las cosas de Lola gusta un montón y el canal de Maribel uy madre mía hacen cada cosa pero el canal de la Lola las cosas de la Lola se llama así las cosas de la Lola es andaluza hace unas cosas con alambre y hace unas joyas unas virguerías y dice y pone no sé qué de flamenca o sea pone pendientes de flamenca que coño yo esto lo llevaría puesto todo el santo día bueno chicas chicos no quiero hacer más el vídeo más largo así que chicos también si queréis poner moda no os hagáis esos pedazos agujeracos que par bueno ayer cuando colgo el vídeo que ayer si me da algo pero mirad que brillos y los brillos los da el Lame digo y con el Lame nunca me acuerdo del nombre ¿cómo se llaman esas cositas redondas? joder lo mío es un caso ¿qué es eso? no para aquí ni gaitas es igual lo veis en el vídeo que se me olvida lo veis en el vídeo no ¡Gracias!